Hola a todos, soy Rubén de Mirigian y voy a hablar sobre Socksolar y Benjamín Solari para Bicidi, ambos videntes, ambos familiares, eran primos y lo que más me llamó la atención en ambos es cómo el sol figuraba en sus obras. Por supuesto que Benjamín Solari para Bicidi en las ecografías donde aparece el sol nos ayuda un poco más porque además de ver la imagen nos deja un mensaje. Llegará a la Argentina empobrecida a un nuevo sol, llegará el día en que la falsa palabra será creída, llegará cuando las aguas avancen con fuerza de ira. Esto habla de que un sol llegará a la Argentina. Y viendo la imagen y el mensaje vemos que el kirchnerismo en sus tres partidos formados, que sería el frente para la victoria, única ciudadana y por último el frente de todos, en los tres está el sol, un nuevo sol es el frente de todos, un nuevo sol nuevamente, tres soles. El sol revela las caras del actual gobierno, así como aparece el sol en la psicografía, el nuevo sol va a revelar las caras de los mandatarios de este actual gobierno, Macri y compañía. El nuevo sol es el sol del frente de todos. Argentina, apuestaos, el día de la mesa llega, limpiar vuestras ropas, humillad el carácter, perdonad la ofensa, besad al que lloró, atended al que sufre. Si te lo hicieras presto, presto se veis en la hora azul, en la hora del sol. ¡Suscríbete al canal! Veamos primero azul solat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!